¡Qué va! Así, así Hasta el suelo yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo yo la quiero ver Con un traguito de ron y un poquitito de café Hasta el suelo yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo yo la quiero ver Ya tú verás cómo es, cosa buena, cosa distra, cómo viene el sol, ¡epa! ¿Y esto qué es? ¡Arregla! Así, así Damas y caballeros Tengo el gusto de presentar a ustedes Al mago de tres Al gran René Santos ¡Come, come! ¡Háblale, René! ¡Oye, Luis! ¡Oye, Luis! René, dice que se está comiendo un filete ¡Se está comiendo un filete! ¡Come! Con el flujo de changoya ¡Vaya, Mariano, nadie viene. ¡Venga! ¡Sí! Y esto que es ¡Venga, hermano! ¡Dile que ven, a ver! ¡Adi! ¡Así, así! Hasta el suelo yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo yo la quiero ver Esos montunos que yo traigo los deditos, mujer ¡Epa! ¡Anda! ¡No!